Hola amigos de Vida Aventura, el día de hoy me encuentro acá en la ciudad de Tomé y gracias a nuestro amigo Jorge Herrera es que puedo llevar hacia ustedes la revisión de este kayak, el Taimen 13. Un kayak bastante bueno que vamos a analizar desde la prueba hasta la popa, pero primero vamos a ir analizando sus características principales. Es un kayak de 4 metros de eslora, tiene una manga de 85 centímetros, pesa 45 kilos y tiene una capacidad de carga de 230 kilos. Vamos a ir revisando cada uno de sus detalles desde la prueba. Vamos a comenzar entonces con su manilla de prueba que es parte de la estructura del kayak y por lo tanto es bastante robusta, no nos vamos a tener que preocupar de estarla reemplazando, cambiando, fijando de los pernos, nada. Parte de la estructura así que bastante buena. Lo siguiente es que acá tiene su despiche, ya por acá nosotros vamos a poder evacuar el agua en caso de que ingresa al interior del casco. Aquí les voy a dar un tip, ¿cierto? Siempre la tapita de este despiche es bueno fijarla a la manilla en caso de que se suelte, ya que con la vibración del vehículo cuando nosotros nos vamos desplazando por camino de rivio o cuando vamos entrando a la arena, etcétera, se tiende a soltar y se puede perder. Luego nos encontramos con la primera tapa para acceder a una zona de carga. Es una tapa que tiene bisagras acá adelante y la tapa tiene una terminación en goma para hacerla más hermética. Acá está la tapa y su terminación en goma, ¿cierto? Para hacerla más hermética. Y la primera zona de carga que no conecta al casco. Sin embargo, acá tiene un inbornal el cual nos permite poder pasar este cable que es de la ecosonda, ¿cierto? Y acá va la zona del transductor. Entonces ya viene de fábrica, no es que estar haciendo arreglos artesanales, sino que este kayak viene pensado para ser utilizado con una ecosonda. Acá están los seguros de la tapa y rieles a cada lado. Acá tenemos algunos rieles, ¿cierto? Por ejemplo, para poder fijar cómodamente nuestra cámara. Ya que le permite un ángulo, ¿cierto? Para poder grabar al palista, las capturas, etcétera. Así que está bastante cómodo este accesorio de aquí como el riel para poder fijar nuestra cámara. Al lateral tenemos la línea de flotación, claramente definida. Y la línea de vida en caso de caída, ¿cierto? El kayakista se puede tomar de acá para poder manipular el kayak cómodamente, poder hacer la maniobra de reingreso, etcétera. Seguimos avanzando. Y tenemos dos rieles para poder fijar accesorios, como por ejemplo los cañeros o el monitor de nuestra ecosonda. Acá lo primero que llama a la vista en la zona central es la pedalera. Y es la primera pedalera que vemos en el canal que tiene el sistema de hélice. Lo que llama mayormente la atención en este tipo de pedalera es primero la ergonomía. A diferencia de las pedaleras que son a aletas, el movimiento en esta pedalera, que es de hélice, del pie es circular. Y en las pedaleras que son con aletas, el movimiento es de adelante hacia atrás. Eso es lo primero. Esta pedalera igual no viene con las típicas piolas, ¿cierto? O las cadenas de las otras, sino que viene aquí con una cadena interior, que la verdad es que no se va a cortar prácticamente nunca. Y tiene menor exposición con el agua, al estar todo el mecanismo acá al interior. Esto se fija acá la pedalera, ¿cierto? Aquí nosotros la podemos retirar al quitar este seguro. Y para poder bajar la pedalera, se retira esta parte, esta tapa. Y aquí nosotros la retiramos y bajamos la pedalera. Y luego la cubrimos con estas bandas de lámina, que tiene una a cada lado. Y así nosotros podemos subir o bajar la pedalera para hacer el ingreso o salida del mar. Seguimos avanzando y tenemos la silla, que es de tipo aluminio. Las sillas rígidas, ¿cierto? Estas que son las más cómodas y confortables, sobre todo para jornadas que son largas. Con rieles a cada lado para poder ajustar la posición de la silla más adelante o más atrás, acorde a la estatura del palista y poder fijar bien sus piernas, para que tenga una comodidad en cuanto a lo que es la posición de la pedalera. En los lados tenemos estas manillas, que son bastante robustas, son metálicas, a diferencia de la mayoría de los kayaks, ya, son metálicas. Acá tenemos una manilla para el control del timón, para poder darle dirección. Y al otro lado, en cambio, tenemos un cañere. Entonces, están muy bien aprovechados los espacios. Les recuerdo el tips de que cuando ingresemos, ¿cierto?, al mar, en caso de que haya rompiente, que haya nola, es bueno entrar con la silla desarmada, con el respaldo hacia atrás, para la entrada y la salida. Si son sectores como acá, como Tomé, que tienes una bahía, en realidad no lo es necesario. Seguimos avanzando. Y aquí tenemos otra zona de carga. Aquí nosotros podemos fijar algunas herramientas, comida, ropa seca, lo que nosotros estimemos conveniente. Está fija al casco, así que no la vamos a perder, y tiene estas bandas elásticas para poder asegurarte. Dos cañeros empotrados. Su línea de vida de la parte posterior. Más atrás tenemos la zona de carga. Acá atrás, que nuestro amigo Jorge tiene cubierta con una red, para evitar la pérdida de las capturas en caso de vuelcos. Dos rieles, para más accesorio, o para fijar un banderín, o podría ser estas hebillas en C. También viene de fábrica con estos hilos y esta muesca aquí en el casco, que es para poder fijar los estabilizadores. Sin embargo, con los 85 centímetros que tiene de manga, este kayak la verdad es que no lo va a necesitar. No necesita estabilizador. Seguimos. Seguimos. Y acá nos encontramos con la manilla de la popa, que también es parte de la estructura del kayak, así que es muy robusta y segura, cómoda para poder tomarla. Y la verdad es que tampoco tenemos que hacer ningún tipo de reemplazo ni nada. No nos preocupamos de ese tipo de detalles. Dos hilos más, para seguir fijando accesorios. Y acá abajo nos vamos a encontrar con el timón. Este timón, cierto, que le va a dar dirección al kayak. Y dada la estructura que tiene el casco, cierto, esta salienta hacia acá, que le ayuda a mantener la dirección. También le ayuda a proteger el timón. Entonces, cuando está fijo en la arena, esto no recae todo el peso sobre esta pieza, que es la pieza móvil. Entonces, esta forma le ayuda a proteger el timón. Y este accesorio que está aquí, que es una goma que está cubriendo el plástico, se puede retirar, se quitan los pernos y se puede comprar por separado. Entonces, cuando uno arrastra el kayak, que esta es la zona donde más se arrastra, al tomarlo desde la proa, se puede reemplazar. Y así protegemos de los rayones más profundos nuestro kayak. Así que, bastante bueno, bien pensado. Y, sin más que agregar amigos, esta fue la revisión del kayak Taiman 13, acá en Vida Aventura. Así que, nos vemos en el agua.